Hola que tal, soy Víctor López de Workout Coach, a continuación vamos a ver cómo realizar un calentamiento dinámico para todo el cuerpo. Este calentamiento nos va a permitir realizar prácticamente cualquier actividad física, ya sea nuestra rutina de fuerza, nuestra rutina de cardio o alguna práctica deportiva, ya sea algún deporte en conjunto, algún deporte individual como la natación, algún arte marcial, entre muchas otras variables que vamos a poder realizar. Un calentamiento efectivo, además de activar el metabolismo, debe cumplir con tres objetivos. Primeramente va a ayudar a elevar la frecuencia cardíaca y activar la circulación de todo el cuerpo, como segundo punto de ayudar a elevar la temperatura muscular, ya que diversos estudios nos han demostrado que un músculo frío tiene menor capacidad de contracción y demás mayores probabilidades de lesionarse. Finalmente como tercer punto está en lograr una correcta lubricación articular de todas las articulaciones que vayamos a utilizar. Bien, para realizar un calentamiento es importante siempre llevar un orden vertical de los pies hacia la cabeza o de la cabeza a los pies. En este caso vamos a optar por la primera opción. Para cada movimiento vamos a realizar de 10 a 15 repeticiones. Estas pueden variar acorde al clima, si es frío, si es caluroso y acorde a las articulaciones o regiones musculares que vamos a involucrar mayor carga en nuestro entrenamiento. Bien, vamos adelante. Bien, vamos a iniciar desde abajo, vamos a iniciar realizando talón punta, subimos sobre los talones y después subimos sobre nuestras puntas. Esto nos va a ayudar a calentar la región de las pantorrillas y además a lubricar la articulación del tobillo. Pusemos a realizar flexiones de la pierna, vamos a tocar nuestros talones, eso nos va a ayudar a marcar el rango de movimiento. Bien, vamos a revisar, vamos a elevar nuestra rodilla y vamos a revisar extensión y flexión de la articulación. Esto nos va a ayudar mucho a preparar la articulación de la rodilla para la actividad física que vamos a realizar. No olviden trabajar la otra pierna. Bien, vamos a trabajar los flexores de la cadera, elevamos una rodilla como si fuésemos a tirar un rodillazo, precisamente. Puedo marcar con nuestras manos. Muy bien, vamos a realizar círculos con nuestra cadera. Es importante realizar círculos grandes. Bien, cambiamos hacia el otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien, vamos a realizar flexión y extensión de nuestra cadera, bajamos con la espalda recta y extendemos nuestra cadera. Entonces, vamos a realizar torsiones del tronco. Cuerpo relajado. Bien, seguimos con la articulación de los hombros. Vamos a subir nuestros brazos y volvemos a bajar. Brazos extendidos pero relajados. Vamos a ir ampliando poco a poco el rango de movimiento. Brazos. Ya vamos alternando nuestros brazos. Bien, vamos a realizar abducción y abducción de nuestros brazos. Es decir, vamos a abrir y vamos a cerrar. muy importante calentar bien la articulación del hombro ya que es la articulación de nuestro cuerpo que tiene mayor rango de movimiento y por lo tanto requiere un mayor trabajo de preparación previa a la actividad muy bien, cambiamos, vamos a hacer círculos grandes hacia atrás imaginemos que estamos en el fondo del mar y queremos salir hacia la superficie hacemos círculos grandes bien, cambiamos círculos hacia adelante bien, vamos a realizar flexión y extensión de la articulación de los brazos ahí vamos a ayudar a calentar los bíceps, los tríceps y a lubricar la articulación del hombro bien, cambiamos a la articulación de las muñecas nos tomamos de las manos y hacemos unos pequeños ochos bien, procedemos a realizar flexión y extensión de la articulación del cuello diciendo que sí con la cabeza realizamos torsiones diciendo que no con la cabeza bien, ahora que terminamos de trabajar todas las articulaciones vamos a realizar unas equidades para elevar la frecuencia cardíaca con el cuerpo relajado vamos a realizar unos pequeños brincos en nuestro lugar vamos a hacer jumping jacks abrimos nuestros brazos y nuestras piernas bien, recuerden que un entrenamiento bien realizado les va a ayudar a sacar el mayor provecho de su actividad física lo veo en el próximo video y que disfruten de su entrenamiento